Yo como los pepenadores que están atrás de las máquinas trilladoras cuando se cosecha en los campos de Jalisco, este es nuestro alimento de los mexicanos, el maíz. Los pepenadores son aquellas gentes que ayudaron a cuidar la siembra y después de lo que va dejando la máquina, los dejan a ellos que vengan y recogen el maíz que la máquina no puede recoger para que alimente, hagan sus tortillas, alimenten sus animalitos y además de todas las hojas también de aquí, pueden hacer los tamales. Siempre en los meses de diciembre en los campos de Jalisco se hacen las cosechas y se hace lo que se llama la recolección del maíz, que estamos haciendo aquí ahora desde el rancho Casablanca en Tototlán. Y mira, aquí es la gente, y quedan muchas de las mazorcas que luego, como estas que van quedando ahí tiradas, la gente agarra estas mazorcas y utiliza para hacer sus hojas de tamal, las demás y esto alimentar. Saben que esta es la base de la cocina de México, esto es nuestro pan y mucha gente lo utiliza, obviamente también para alimentar a sus animales. Todo del maíz se puede utilizar, los olotes, las hojas para los tamales. Y dejan entrar a la gente que vaya cocinando todo lo que la máquina no puede tomar. Y es la gente que ayudó durante la siembra, que la guardó. Ahorita van a ver cómo se está vaciando todo el maíz. Así que, amigos, desde el estado de Jalisco, les mandamos un abrazo desde la cosecha de nuestro maíz. Así que somos los hijos del maíz. Les mandamos saludos a todos, se acuerdan, con los chefs Jaime Ramiro. Síganos, agradecemos mucho siempre su apoyo, el compartir los videos. Y viva nuestro México, viva el maíz. ¡Gracias! Chau!